¿Alguien de allá había estado en Teatro Mori y Recoleta? Ah, un obsesivo realmente, un obsesivo. Un obsesivo. Qué increíble que en este espectáculo se genera tal complicidad. Sírveme otra copa rota. Cuántos dolores, cuántos corazones destruidos. El mundo cambió, ellos no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Maquillaje para comenzar tu parte del show. Ahora está José. ¿Cómo está la piel? ¿Tuya? Muy buena. ¿Cómo se puede decir? Destaca ante otras pieles que he tenido la posibilidad de maquillar. Muchas gracias. La terza. Yo creo que es como consumo de vitamina, algo, ¿no? Sí. Hay consumo de vitamina. ¿Y te ha tocado maquillar pieles no tan en buen estado? Sí, pero de repente más producto de la propia biología de la persona. No que no se cuiden, sino que sus células son así. Sele un poquito los ojos. Hola amigos y amigas de YouTube. ¿Cómo estamos para un nuevo video? Amo punto se le da el escenario. Con Alphonse, que nos está maquillando. Y nos está poniendo la piel lisita. No es por vanidad esto. Esto no es vanidad. Esto es para no brillar la piel en el escenario. Y distrae. Ya, Felipe. Este es el escritorio de don Gonzalo Paredes. Gonzalo, este es tu lugar de trabajo. A minutos de iniciar el show. ¿Conversamos al final? Ya, conversamos al final. Y ahí te quiero pedir que te suscribas, que activar la campanita y que comentes. Pero eso lo conversamos después. Bueno, ya te lo dije igual. Nos vemos en el escenario. 1, 2, 3, YouTube. Hola, hola. Hola, gracias. Gracias. Hola. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto, pues, tenerles acá. Al fin nos conocemos, ¿ah? Al fin nos conocemos. ¿Primera vez en Teatro Mori Recoleta? Sí. ¿Alguien de allá había estado en Teatro Mori Recoleta? Sí, sí. Es que escuché un sí. Escuché un sí por ahí. ¿Quién sí? ¿Qué habías visto? Ah, segunda vez. Ah, un obsesivo. Seguridad sacro. ¿Hace cuánto diste el espectáculo? Para intentar sorprenderte, para intentar sorprenderte. Ah, un obsesivo realmente, un obsesivo. Un obsesivo. Me diste solo un mes para cambiar el espectáculo. Espero sorprenderte. Bueno, yo soy de provincias. Sentí que en Santiago estaba mi destino y postulé un trabajo. Desde Concepción. Era una buena pega. Como ayudante del asistente, vi una persona que estaba part-time, sábado por medio por teletrabajo. Era un reemplazo, un reemplazo. Postulé, quedé, porque nadie más postuló. Mi papá, mi papá es de esas personas que habla poco, fíjate. Pero cuando habla, es asertivo. Con ese tipo de personas que habla poco, que se guarda mucho, pero que cuando habla, cuando interviene, es asertivo. Mi padre es así. ¿Somos de hablar poco? Sí, hasta el día de hoy. Es de poca comunicación. Un día se me acercó y me dijo, Felipe. Felipe, ¿no? Sí. Estaba viendo tus resultados académicos. 4.30 ponderado. Fracasado. Veo que estás postulando un trabajo en Santiago como ayudante del asistente de una persona que está part-time, sábado por medio. Estúpido. Te visualizo en unos años más con un traje de lentejuelas. Y unos zapatos que, sin duda, son dos tallas menos. Y yo, mi padre, es un adivino del futuro. Y yo, mi padre, es el doctor Emmett Brown. Te dan risa esas cosas de volver al futuro infantil. Mi padre se me acerca y me dice, sin embargo, ¿qué es lo chistoso decir sin embargo? Sin embargo, me dice mi papá, te va a ir muy... Se enredan las lentejuelas. ¿Has usado algo de lentejuelas? Empieza a pegar la tela con la tela... Por ejemplo, la... El otro día yo no quería hacer esto, no quería hacer así. Entonces me fui todo el show así. Me me pareció la sirenita y ya está. Pero con ustedes tengo más confianza. Mi papá me dice, hijo, Te va a ir muy bien en la vida. Pese a tus malos resultados académicos, te va a ir muy bien en la vida. Porque tienes algo que no sé qué es. Me fui de casa. Como muchos de los que estamos acá en un momento, me fui de casa. O deberíamos irnos de casa en algún momento. Por favor. Te odiamos. ¿No tú vives con la familia? ¿O te fuiste ya de casa? ¿Yo? ¿Sí? No, me voy a ir con la familia. Ah. Mil disculpas, quizás me metí en un tema. Yo voy a hacerme el chistoso. Te involucré. Mil disculpas. ¿Con quién vives en la actualidad? Con mi colonia. Ah. ¿Son matrimonios? Qué lindo matrimonio. ¿Hace cuánto se casaron? ¿Casados? No, no. Acá en ese sentido no... No, respetamos toda... Toda situación, pero... Deberían estar casados. Siento yo. Siento yo. Perdón. Perdona, no quiero juzgar ni me meto en la vida de los demás. Delicado. Delicado. Todos los demás están casados, ¿no? ¿No? ¿Un grupo de swingers? ¿Son los miércoles swingers? Ah, por eso tú viniste de nuevo, porque es... Por eso que viniste con otra persona hoy día. No, estoy bromeando. Estoy bromeando, estoy bromeando. Estoy bromeando, estoy bromeando. Vino solo la otra vez. Pero si no, bueno, cada uno tiene la creencia que quiera, el estilo de vida que a uno más le plazca, ¿no? Eso es lo que opino yo realmente. Yo me casé una vez y me casé después de nuevo. En segundas náuseas, como le llamo yo. Antes de hacer el humor, ¿eh? Antes del humor, como lo que acabo de hacer, era el humor antiguo. En cambio, este es el humor moderno. Amigos, vamos a interrumpir el show un momento, porque hay un servicio de utilidad pública. Y esa risa de maldad. Yo fíjate que me he dado cuenta cuando hay una risa cristalina, pura, prístina. Esa de ahí, por ejemplo. Inclusive ingenua, es del caballero. Pero ahí hay otras risas macabras. La de ahí, por ahí hay una risa macabra. Hechicera. Eso fue más bien un hipo. Me encanta distinguir los gemidos, miren. Esa fue tos gemido. Erupto. ¿Te pasa que a cierta edad uno comienza a eruptar involuntariamente? ¿No les ha pasado todavía? Les va a pasar. Les pasó hace tiempo. Me gusta cuando hay gente... Bueno, en estos espectáculos siempre hay público de todas las edades. Pero yo tengo cierta predilección por los más contemporáneos a mí. Y aquí me encuentro con tres... Tres varones. Hombre antiguo, hombre antiguo. Hombre antiguo. Tenemos más o menos edades similares. Estamos entre 45 y la muerte, ¿no? Más o menos en nuestro rango. ¿Qué edad tienen chicos? Cada uno al micrófono me dice su edad. 65. 65. 41. Ah. 37. ¡Uh, qué niño! Inmaduro. Todavía no está lo de la flatulencia. El de Almeida ya está en la flatulencia. Y el de acá ya no le importa. Pero ¿sabes qué? Yo he visto, como porque a mí me ha sucedido, como el mundo cambió más rápido de lo que uno creía. El mundo que nosotros conocimos, que yo conocí de niño, ya no existe. Yo recuerdo cuando niño se podía fumar en cualquier lugar de la ciudad. En los hospitales. En las salas de clase, los profesores fumaban. Fumaban. Hoy día he visto los que fuman tienen que irse recluidos a un sector allá, fumando como adicto, como si estuvieran fumando crack. Y es simplemente un Belmont Light, pero tan recluidos y en una esquina. No, antes los hospitales, los doctores. Hay que operar la vesícula. Vamos a invitar a José que pase con la cajita y vamos a leer algunos de esos talentos o habilidades que tú escribiste, ¿ya? De andar y de andar. Ilumina más abajo, por favor. Minar. Siempre un lugar. ¿Qué canción más desagradable? Se está, no se puede abrir. Y dice todos. Iré de pedir una vez más. No quieres participar. Perfecto, perfecto. Querer que es. Tengo 100 personas que quieren participar. ¿No quieres participar? Perfecto. Tengo 120 personas deseosas de participar. Y quedar en YouTube para toda la vida. Glor, esperanza. No me la dice. Futuro. Con el corazón. Aprende. Y dice. Y dice. ¿Qué increíble que en este espectáculo se genera tal complicidad? Imagínate en show de otra persona con colegrana haciendo tazín. Querido, ¿cuál es tu nombre? José. José. ¿Escribiste algo? Eh, no. ¡Oh! ¿Qué me estás grabando tú? Querido, acá tenemos la versión oficial. Esa es la versión pirata. Celular, se requisa. Se requisa. Alfonso, por favor. Y sigue grabando este señor. Ahí se paró. ¿Está grabando? Está grabando ahí. ¿Cómo se para esto? Del cuadrado. Del ese cuadrado. ¿Ahí? Sí. Ya. Pero ¿cómo se...? Sigue grabando. Sigue grabando, ¿no? Ya. ¿Tienes algún talento o habilidad que quieras compartir con nosotros? Cuando chico era... Así es, Grima. Era mi deporte... Eso. Es Grima. Ratoncitas. Las espadas, por favor. Consíganse dos cuchillos, cocineros. No tenemos. Pucha, otro día, otro día, otro día. Mi talento es bailar danza árabe. ¡Oh! ¡Oh! Me interesa. ¿Quién? Al escenario, por favor. Dama, al escenario. Saquemos otro talento por mientras. Mi talento es escribir libros y artículos. No hay manera de demostrar eso en el escenario. Puedo doblar la punta de los dedos de la mano. José está leyendo cualquier cosa, tú. Al agua, al agua. Es que ya... Algo de... No lo voy a leer. Perfecto. ¿Es algo obsceno? ¿Es algo obsceno? No, dice los... Aguantan los peos de... No, no, no. Esas cosas te dan risa a ti, veo. Qué humor más básico. Ojo que José es cortito de paciencia. Buscaron a José, lo encontraron. José, no hay mensajes bonitos, no hay mensajes entretenidos. Esta es tu sección. Se está arruinando. ¿Cómo está tu control de ira? ¿Cómo está el control de ira, querido José? No, bien todavía. No me gusta que me pregunten eso. Ganar en los gallitos. ¿Escuchaste? Ganar en los gallitos. Eso dice. ¿Quién? Oh. ¿Cuál es tu nombre, vaquero? Francisco, al escenario, por favor. José. Salió contrincante. Que se acomoden en los asientos, por favor. Y vamos con un talento más. Mi talento es cantar canciones mexicanas. Oh, al escenario, por favor. Al escenario. Al escenario. Pueden ser canciones mexicanas o del cancionero popular. Comenzamos entonces. Danza. Árabe. Vamos, querida. Oh. ¿Qué te parece, José? Tiene rita. ¿La deseas? No, no. Asqueroso. Soy casada, soy casada. Aplausos para nuestra amiga. ¿De dónde nos acompañas, querida? De la Florida. De la comuna de la Florida. Saludos al alcalde Carter, gran amigo mío. ¿Qué es lo chistoso de que tenga amigos en el poder y el alcalde Carter? ¿Ha sido un buen Edil el alcalde Carter? No. Yo lo conozco como persona, no en lo porte profesional. Vamos con el siguiente talento. Una mesita, ratoncitas, por favor. Y vamos con el desafío. ¿De dónde nos acompañas, querido? De Renca. De Renca. Quiero saludar a la ex alcaldesa, Vicky Barahona. ¿La conociste? ¿Cómo fue como alcaldesa? Eh, no. No, no la conocí. Perfecto. No hay más tema de conversación contigo. Pero se comentaba que era mala. Ah, mira. Se comenta por ahí. Se comenta. Mira, el video este lo vamos a ir a entregar a la fiscalía. Te van a necesitar a declarar para que compruebes, para que se compruebe esto. Por favor, querido José, ¿te gustaría participar? Yo sé que tú andas cortito hoy día. Sí, sí. Voy a participar. Perfecto. Oh. Oh. Prueba de fuerza. Tiene buen brazo. Sí, sí, sí. Vamos. Oh. 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 El de Renca es un fanfarrón. Pero el de Renca vino a lucirse. Vamos, José. José. Lo tuyo no es solo estética. José. Destruyelo, José. Ganó Renca. Vamos con el cantante. ¿Qué canción no vas a interpretar, querido? ¿En inglés o español? Felipe no canto. Michael Bublé. Es la humildad de los grandes. Tienes una voz hermosa, hijo. Aturdido y abrumado por la de los feos. Se la sabe, se la sabe. Por un loco atormentado por la ingrata que se fue. Para acompañado del... Silencio, por favor. Mucho más su corazón. Fiebre de obsesión. Cuántas vivencias, ¿no? No, no, sí. Sírveme otra copa rota. Cuántos dolores. Cuántos corazones destruidos. Aplauso. Participante número uno. Crítica del alcalde Carter, Floridana. Nos deleitó con un baile de danza árabe. Gracias, querida. Esperas la resolución en tu cubículo. Soberbio. Dueño de una musculatura privilegiada. De Renca, ¿tu nombre era? Francisco. Aplausos para Francisco. Junto a su pareja. Espera resolución sentado. Al escenario, ratoncito. Aplausos también para él. Deciden. Y preparamos tres sillas, por favor. La vieja guardia. Señores, al escenario, por favor. Al escenario, por favor, señores. Tres asientos y al escenario. El Politburo. La junta de gobierno. De 1810. Mateo Torizambrano y los demás. Deciden los viejos carcamales. El mundo cambió. Ellos no. El voto. Participante uno. Razón, motivo. Baila muy bonito. Oh. Dos. Razón, motivo. Se valora la fuerza. Oh. Qué patriarcal. Participante tres. Perdón, participante uno o dos. Me distraes tú. Participante uno. Y hay ganadora al escenario, por favor. Y para nuestro amigo tenemos libros, gentileza de editorial Planeta. No solo cultivar el cuerpo, sino que también la mente. Viste el documental de Arnold Schwarzenegger, cultivaba mente y cuerpo. Mientras elige su libro, para nuestra amiga queremos hacer algunas consultas. Querida, ¿con quién vives? Con mis padres. Con tus padres. Te gustaría más adelante independizarte, ¿no? Sí, por supuesto. Para comenzar esa independencia, es bueno algún artículo de línea blanca. Nunca está de más. Necesario. Así es. Pero, ¿cómo? Pero si nos comprometimos. Pero, ¿quién le regaló? O le quito los libros al gallo este. Ay, para nuestra amiga, gentileza de Midea, que es una tienda que nos producina. ¿No es así, José? Sí, muchas gracias, Midea. Auspiciador oficial de este show. Desde 1950 existe Midea y que está dando calidez al hogar en todo el mundo. Midea, soluciones para el hogar. José Carvajal. Seguidlo en TikTok. ¡Hay una cocina! ¡Hay una cocina a gas! Para nuestra amiga Israel. Porque queremos premiarte por tu buen humor, por tu talento. Querida, ¿cómo te sientes? Contenta, me imagino. Bueno, los gatitos, los ratoncitos celebran junto a ella. Bien. ¿Estás contenta? La pregunta es, ¿cómo me la llevo? Bueno, muchas gracias, querida. Hasta ahí puedo yo. Entiéndeme también, tengo que seguir con el show. ¿Cómo te vinieron? ¿Cómo te vinieron? ¿En micro? ¿Pero en micro? Bueno, eso ya lo ven ustedes. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias, distinguido jurado. Gracias al resto de los participantes. Hijo, vaya a buscar un vasito para usted. Muchas gracias. Oh, qué pretendo fuerte. Amigos, amigas, muchas gracias. Un gusto haber trabajado para ustedes hoy. Ojalá nos veamos en otra ocasión. Chao. Hasta siempre. Chao, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ganadora del día de hoy. Sí. Pensamos que te había ido sin tu premio. No, no, no. Me alcanzaron a tajar y me dijeron, no te vayas. Sí, porque te ibas. ¿Y te ibas? Sí. No, ¿y la cocina? No, pero aquí estoy. De hecho, ahora iba a salir a comer con mi pololo, pero... Iban a salir. Hay uno que conmigo por medio. Arruinamos toda la sida. No, dejan entrar con cocina al rato, creo. ¿A cocinar tú mismo? ¿Cómo la pasaron hoy? Bien, gracias. Sí. Súper entretenida. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Linda jornada, ya se fue el público y ahora ya tenemos que cerrar el teatro. Gracias por llegar hasta el final del video. Siempre tienes ese detalle y lo agradezco mucho. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.